El primer paso para hallar el límite de esta función es sustituir 1 en lugar de la variable x. 1 al cuadrado es 1, 1 por 2, 2, más 1, menos 3. 1 al cubo es 1 y 5 por 1 es 5, menos 6. 2 más 1, 3, 3 menos 3, 0. 1 más 5, 6. 6 menos 6, 0. Si la indeterminación es 0 sobre 0, entonces puede encontrarse el límite de esta función de la siguiente manera. Se deriva el numerador. La derivada de 2x al cuadrado es 4x. 2 por 2 es 4 y se disminuye 1 al exponente 2. 2 menos 1, 1. La derivada de x es 1 y la derivada de menos 3 es 0. Lo mismo se hace en el denominador. Se deriva el denominador. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Pues baja el 3 como coeficiente y se disminuye 1 al exponente. 3 menos 1, 2. La derivada de 5x es 5 y la derivada de menos 6 es 0. Se supone que el alumno ya sabe derivar. Para aquellos alumnos que no saben cómo se deriva, se les invita a estudiar los videos de derivadas antes de estudiar esta regla del hospital. Luego que se ha hecho la derivada del numerador y del denominador, se sustituye 1 en lugar de la x. 4 por 1, 4. 1 al cuadrado, 1. Y 1 por 3, 3. 4 más 1, 5. Y 3 más 5, 8. Ahora practique. Encuentre el límite de las siguientes funciones. Aquí están las respuestas.